El modelo de Cospedal para Sevilla es oído. La secretaria general de PP, María Dolores de Cospedal, le puso ayer un espejo en el que mirarse al candidato a la alcaldía de Sevilla, Beltrán Pérez, y en ese espejo está la imagen de Juan Ignacio Soido. Cospedal, que inauguró la Convención Nacional de PP que se celebra hasta el domingo en la capital andaluza, dio su apoyo al actual portavoz municipal de cara a las próximas elecciones de 2019. Pero también le retó a que emule la gesta del exalcalde y actual ministro del Interior, que logró el récord histórico de concejales en 2011 y que ganó, aunque esta vez sin mayoría absoluta, los comicios de 2015. Cospedal alabó ante la plana mayor del Partido Popular a Soido y mostró públicamente su admiración y su afinidad con el ministro del Interior, al que no dudó en definir como el mejor alcalde que ha tenido Sevilla. Las palabras de la número 2 del PP tuvieron un eco significativo en el seno del partido en Sevilla. Sobre todo teniendo en cuenta el clima de división interna que reina en la formación desde que en el pasado Congreso los críticos entre los que se situaba el propio Beltrán Pérez desafiaran al equipo que entonces dirigía el partido y que era Leal a Soido y a Cospedal. Aquel enfrentamiento, que partió al PP sevillano, se revivió aunque con menos intensidad recientemente a cuenta de la designación del candidato a la alcaldía, un puesto al que siempre aspiró el portavoz y por el que luchó la actual dirección, encabezada por la presidenta Virginia Pérez, frente a los partidarios de Soido. El respaldo expreso de Cospedal a Soido y la mención a sus logros pasaría inadvertido si no fuera porque todavía hoy en el PP de Sevilla resuenan los ecos de las batallas libradas entre quienes dicen tener el apoyo de Soido y Cospedal. Los aludidos niegan expresamente su implicación directa y los ganadores del Congreso y dirigentes, hoy por hoy, del partido en la provincia, que cuentan, esto sí explícitamente, con al respaldo del vicesecretario nacional Javier Arenas. Cospedal recordó ayer en el Hotel Barceló Renacimiento de Sevilla cómo Soido ganó las elecciones de 2015 y cómo el pacto entre el PSOE, Izquierda Unida y la marca blanca de Podemos participa Sevilla le arrebató el poder. Ese, le dijo la también ministra de Defensa a Beltrán Pérez, es el desafío. Repetir lo que hizo Juan Ignacio Soido. Tienes el desafío de volver a ser el próximo alcalde de Sevilla, le dijo Cospedal al candidato. De la importancia que Sevilla tiene para el PP habló asimismo María Dolores de Cospedal. La capital hispalense, afirmó, es uno de los mejores escaparates que tiene España para el mundo, y clave para entender itinerario político del PP y la ciudad, a su juicio, siempre ha sido un talismán para el PP. En este sentido, hizo un repaso por las citas orgánicas que ha celebrado el PP en Sevilla, destacando que el Congreso de 1990, bajo el lema Centrados por la Libertad, marcó un hito en la historia del PP, y rememoró igualmente el conclave que celebró la formación en el año 2012, cuando arrancó del proyecto de recuperación de España. No es casual que volvamos a celebrar nuestra convención, con el lema Contigo crece España, en Sevilla, destacó, convencida de que esta cita marcará la cuenta tras de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 2019. En la apertura de la convención nacional del PP intervino también el presidente del PP Andaluz, Juan Manuel Moreno, que agradeció a Mariano Rajo y su apoyo a Andalucía. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.